Luego de la votación en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la ampliación de la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, anunció que la relación con el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se ha terminado. En una entrevista este jueves durante la toma de protesta del PRIista Esteban Villegas como gobernador de Durango, Marco Cortés Mendoza sostuvo que lo anterior se debe a que ya no confían en el líder del Partido Revolucionario Institucional. Hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos, expuso el dirigente nacional del PAN. De acuerdo con la prensa local, al llegar al evento, Cortés Mendoza saludó a su homólogo perredista Jesús Zambrano, pero le negó el saludo a Moreno Cárdenas, quien también acudió a la toma de protesta. Nosotros estaremos observando cómo votan las y los senadores del PRI, esperemos que sean consistentes con lo que han dicho hasta ahorita, que van a votar en contra y a partir de ahí yo convocaré a los órganos del partido para en su momento tomar una definición, dijo a medios. El dirigente del PAN confió en que la reforma sea frenada en el Senado y llamó a los legisladores PRIistas a ser conscientes con lo que han dicho, porque de ello dependerá la continuidad de la Alianza Vapor México. Alejandro Moreno Cárdenas llegó acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda. En tanto que el dirigente perredista entró al recinto junto con el coordinador de su partido en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro.